El arte. El arte es un arma cargada de futuro, de sacrificio, de lucha y de dolor. El arte es el rayo de sol en mitad de un invierno cerrado. El arte es corazón, el arte es amor, el arte es el arma blanca que abre paso a la revolución. Revolución con las miradas, con las manos, con las ideas, con el corazón. Revolución en el amor, revolución con amor, revolución por el amor. La vida, la expresión, amor a uno mismo. El arte es un arma cargada de esperanza. El arte es un arma cargada de futuro. El arte es un arma cargada de futuro. El arte es un arma cargada de futuro. Quisiera poder despertar cada mañana y no recordar nada. Empezar todos los días de cero, como si fuera una hoja en blanco. Despertarme a cada día y conocerte otra vez. Todo de nuevo, como si nunca hubiera hablado contigo y sentir esa intriga de no saber cómo eres. Fascinarme todos los días con tu belleza y preguntarme todos los días. ¿Cómo puede alguien tener una sonrisa tan bonita? Espera, eso ya lo hago. Despertar todos los días y ver todo como nuevo, como si fuera un niño, con la mirada curiosa, con el corazón abierto. Quisiera poder despertarme a cada nuevo día y ver esas estrellas que tienen los ojos y sorprenderme una y otra vez y quedarme abobado todos los días como si fuera el primero. Quisiera poder despertarme a cada mañana y no recordar nada del ayer. Quisiera ser como los peces y sentir cada experiencia como una nueva. Quisiera ser como los peces, pero solo a veces. Reflexiones de un soñador Era una mañana de un lunes, de esas que te hacen soñar con el infinito. La brisa y la niebla del final de la madrugada eran tan puras y cálidas que solo pudimos disfrutar de ese momento sin más. Soñábamos en ser artistas, soñábamos en ser reyes, reinas, alfileres y torres. Soñábamos tantas cosas, soñábamos con alcanzar la luna, ser superhéroes y salvar al mundo. Poco a poco el sol fue saliendo y cada vez brillaba más y más, tanto que casi ya no podíamos ver bien. Y cuando nos dimos cuenta, ya era tarde y dejamos de soñar. Nos olvidamos de realizar nuestras metas y objetivos. Y ahora, y ahora que dejamos de soñar, son malos tiempos para los soñadores. Ya no quedan superhéroes, solo idiotas con capas sobre algún tejado. Dejamos de soñar y ya solo pensamos en cumplir. Cae la tarde y lo único que pensamos es en cumplir nuestras obligaciones. Ya solo pensamos en ser políticamente correctos, en ser buenos, no importa el qué, importa ser buenos. Con la llegada de la noche, ya poco tiempo queda, nos ponemos a hacer recuentos y memoria. Y nos acordamos de todo lo que fuimos dejando atrás. Los sueños, las metas, los pájaros que teníamos en la cabeza. Son tantas las cosas, las que dejamos atrás, que ahora solo podemos recordar con nostalgia. Y nos preguntamos dónde dejamos guardado el Peter Pan que todos llevamos dentro. ¿Por qué hemos dejado de alimentar a nuestros sueños? Gracias. Gracias.